Santiago es un deportista muy juicioso, aplicado y aparte de eso siempre es una persona que se destaca por la disciplina, por ser un compañero que siempre está apoyando a los compañeros, motivándolos y eso hace también de que, sea como sea, algunos deportistas, compañeros de él, vayan por esa misma senda y mejorando cada día en sus competencias. Yo creo que ante todo en la disciplina y con el grupo de trabajo, con el profe Alonso y todo el grupo de trabajo que están acá, yo creo que han sido muy importantes porque eso ha llevado a que con la profesora, el profe Germán, ese deportista se destaque en sus competencias tanto nacionales como internacionales. Hola Nessie, en esta pequeña anécdota es también para enviarle un apoyo a Santiago Solís. Mi hermano, en estos Paralímpicos quiero que lo haga así como antes de Panamericanos, que sin importar la lesión que tenía pudo sobresalir y llegar y ser un medallista, un grande medallista. Estamos con usted, estamos enviándole todos esos apoyos y a darle fuerte, a sobreponerse a todas las dificultades, a revivir ese 2023 que fue fuerte. ¡Vamos Santiago! Manito, usted sabe que el trabajo ya está hecho con el corazón, que acá lo tiene todo, con el corazón manito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!